Jesús y la mujer de Samaria Los fariseos se enteraron de que Jesús tenía más seguidores y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su viaje tenía que pasar por la región de Samaria, de modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo que llamaban de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua y Jesús le dijo, Dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? Jesús le contestó, Si supieras lo que Dios da, ¿y quién es el que te está pidiendo agua? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso tú eres más que él? Jesús le contestó, Todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni haya de venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, No tengo marido. Jesús le dijo, Bien dices que no tienes marido, porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó, Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo cuando los que de veras adoran al Padre, lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo, Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga, nos lo explicará todo. Jesús le dijo, Ese soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos, y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería, o de qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro, y se fue al pueblo, donde dijo a la gente, Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo, y fueron a donde estaba Jesús. Jesús, mientras tanto los discípulos le rogaban, Maestro, come algo. Pero Él les dijo, Yo tengo algo que comer, que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿Será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo, Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y terminar su trabajo. Ustedes dicen, Todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Porque este dicho es verdadero, uno es el que siembra, y otro el que cosecha. Yo los envié a ustedes a cosechar algo que no les había costado ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron, y ustedes son los que se han beneficiado del trabajo de ellos. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús, por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí dos días, y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía, y dijeron a la mujer, Ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Jesús sana al hijo de un oficial del rey. Pasados esos dos días, Jesús salió de Samaria y siguió su viaje a Galilea, porque como él mismo dijo a un profeta, no lo honran en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los de aquella región lo recibieron bien, porque también habían ido a la fiesta de la Pascua, a Jerusalén, y habían visto todo lo que él hizo entonces. Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido en agua el vino, y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Capernaum. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo, señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo entonces, vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, su hijo vive. Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo y le contestaron, ayer, a la una de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Jesús sana al paralítico de Betsata. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta. Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betsata. Tiene cinco pórticos, en los cuales se escondían muchos enfermos, ciegos, cojos, tuyidos, echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años. Cuando Jesús lo vio allí acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿Quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, Levántate, recoge tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, recogió su camilla y comenzó a andar. Pero como era día de reposo, los judíos dijeron al que había sido sanado, Hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó, El que me devolvió la salud me dijo, Recoge tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿Quién es el que te dijo, Recoge tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, Mira, ahora que ya está sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en el día de reposo. Pero Jesús les dijo, Mi padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el día de reposo, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio padre. La autoridad del Hijo de Dios. Jesús les dijo, Les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta, solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará cosas todavía más grandes que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el Hijo da vida a quienes quiere dársela. Y el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a su Hijo todo el poder de juzgar para que todos den al Hijo la misma honra que dan al Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre que lo ha enviado. Les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha hecho que el Hijo tenga vida en sí mismo, y le ha dado autoridad para juzgar por cuanto que es el Hijo del hombre. No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien, resucitarán para tener vida, pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados. Pruebas de la autoridad de Jesús Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según el Padre me ordena, y mi juicio es justo, pues no trato de hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me ha enviado. Si yo diera testimonio en favor mío, mi testimonio no valdría como prueba. Pero hay otro que da testimonio en favor mío, y me consta que su testimonio sí vale como prueba. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y lo que él contestó es cierto. Pero yo no dependo del testimonio de ningún hombre, solo digo esto para que ustedes puedan ser salvos. Juan era como una lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes quisieron gozar de su luz por un corto tiempo. Pero tengo a mi favor una prueba mejor que la dada por Juan. Lo que yo hago, que es lo que el Padre me encargó que hiciera, comprueba que de veras el Padre me ha enviado. Y también el Padre que me ha enviado, da pruebas a mi favor, a pesar de que ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto, ni tampoco su mensaje vive en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque son las Escrituras las que hablan de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Yo no acepto honores que vengan de los hombres. Además, los conozco a ustedes y sé que no aman a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben honores los unos de los otros y no buscan los honores que vienen del Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes han puesto su esperanza. Porque si ustedes creyeran lo que dijo Moisés, también me creerían a mí. Porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Jesús da de comer a cinco mil hombres. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía porque había visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús miró y vio a la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe, porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, ni siquiera doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús respondió, díganles a todos qué se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó en sus manos los panes y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando ya estuvieron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicie nada. Ellos los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía, de veras este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Jesús camina sobre el agua. Al llegar la noche, los discípulos de Jesús bajaron al lago, subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago para llegar a Capernaum. Ya estaba completamente oscuro y Jesús no había regresado todavía. En esto, el lago se alborotó a causa de un fuerte viento que se había levantado. Cuando ya habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua y tuvieron miedo. Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Ellos querían recibirlo en la barca y en un momento llegaron a la tierra donde iban. La gente busca a Jesús. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían ido en la única barca que allí había y que Jesús no iba con ellos. Mientras tanto, otras barcas llegaron de la ciudad de Tiberias a un lugar cerca de donde habían comido el pan después de que el Señor dio gracias. Así que al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, la gente subió también a las barcas y se dirigió a Capernaum a buscarlo. Jesús el pan de vida. Al llegar ellos al otro lado del lago, encontraron a Jesús y le preguntaron, maestro, ¿cuándo viniste acá? Jesús les dijo, les aseguro que ustedes me buscan porque comieron hasta llenarse y no porque hayan entendido las señales milagrosas. no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre porque Dios el Padre ha puesto su sello en Él. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? Jesús les contestó, lo que Dios quiere que hagan es que crean en Aquel que Él ha enviado. le preguntaron entonces, ¿qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿cuáles son tus obras? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como dice la Escritura, Dios les dio a comer pan del cielo. Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo. Ellos le pidieron, Señor, danos siempre ese pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen aunque me han visto. Todos los que el Padre me da vienen a mí y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Porque yo no he venido del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día último. Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús porque afirmó, yo soy el pan que ha bajado del cielo y dijeron, ¿no es este Jesús el Hijo de José? Nosotros conocemos a su Padre y a su Madre, como dice ahora que ha bajado del cielo. Jesús les dijo entonces, dejen de murmurar, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el día último. En los libros de los profetas se dice, Dios instruirá a todos. Así que todos los que escuchen al Padre y aprendan de Él vienen a mí. No es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que ha venido de Dios. Les aseguro que quien tiene fe tiene vida eterna. Yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propio cuerpo? Jesús les dijo, Les aseguro que si ustedes no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre no tendrán vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera que el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Jesús enseñó estas cosas en la reunión de la sinagoga en Capernaum. Palabras de vida eterna Al oír estas enseñanzas muchos de los que seguían a Jesús dijeron esto que dice es muy difícil de aceptar ¿quién puede hacerle caso? Jesús dándose cuenta de lo que estaban murmurando les preguntó ¿esto les ofende? ¿qué pasaría entonces si vieran al hijo del hombre subir a donde antes estaba? El espíritu es el que da vida el cuerpo no aprovecha y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar y añadió por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con Él. Jesús les preguntó a los doce discípulos ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó Señor ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les contestó ¿no los he escogido yo a ustedes doce? Sin embargo uno de ustedes es un diablo. Al decir esto Jesús hablaba de Judas el hijo de Simón Iscariote porque Judas iba a traicionarlo aunque era uno de los doce discípulos. Los hermanos de Jesús no creían en Él. Después de esto Jesús andaba por la región de Galilea no quería estar en Judea porque allí los judíos lo buscaban para matarlo. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas una de las fiestas de los judíos sus hermanos le dijeron no te quedes aquí vete a Judea para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido no hace las cosas en secreto ya que haces cosas como estas hazlas delante de todo el mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Jesús les dijo Todavía no ha llegado mi hora pero para ustedes cualquier hora es buena. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes pero a mí me odian porque yo hago ver claramente que lo que hacen es malo. Vayan ustedes a la fiesta yo no voy porque todavía no se ha cumplido mi hora. Les dijo esto y se quedó en Galilea. Jesús en la fiesta de las enramadas pero después que se fueron sus hermanos también Jesús fue a la fiesta aunque no públicamente sino casi en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían ¿dónde estará ese hombre? Entre la gente se hablaba mucho de él. Unos decían es un hombre de bien pero otros decían no es bueno engaña a la gente. Sin embargo nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hacia la mitad de la fiesta Jesús entró en el templo y comenzó a enseñar. Los judíos decían admirados ¿cómo sabe este tantas cosas sin haber estudiado? Jesús les contestó mi enseñanza no es mía sino de aquel que me envió. Si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta lo hace para que la gente lo honre pero quien procura que el honor sea para el que lo envió ese dice la verdad y en él no hay nada reprochable. ¿No es verdad que Moisés les dio a ustedes la ley? Sin embargo ninguno de ustedes la obedece. ¿Por qué quieren matarme? La gente le contestó estás endemoniado ¿quién quiere matarte? Jesús les dijo todos ustedes se admiran por una sola cosa que hice en el día de reposo sin embargo Moisés les mandó practicar el rito de la circuncisión aunque no procede de Moisés sino de los antepasados de ustedes y ustedes circuncidan a un niño aunque sea en el día de reposo ahora bien si por no faltar a la ley de Moisés ustedes circuncidan al niño aunque sea en el día de reposo ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado en el día de reposo el cuerpo entero de un hombre? No juzguen ustedes por las apariencias cuando juzguen háganlo con rectitud Jesús habla de su origen algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron entonces a preguntar ¿no es a este al que andaban buscando para matarlo? Pues está ahí hablando en público y nadie le dice nada ¿será que las autoridades creen de veras que este hombre es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este en cambio cuando venga el Mesías nadie sabrá de dónde viene Al oír esto Jesús que estaba enseñando en el templo dijo con voz fuerte Así que ustedes me conocen y saben de dónde vengo pero no he venido por mi propia cuenta sino que vengo enviado por uno que es digno de confianza y a quien ustedes no conocen Yo lo conozco porque vengo de él y él me ha enviado Entonces quisieron arrestarlo pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora Muchos creyeron en él y decían Cuando venga el Mesías ¿acaso hará más señales milagrosas que este hombre? Los fariseos intentan arrestar a Jesús Los fariseos oyeron lo que la gente decía de Jesús y ellos y los jefes de los sacerdotes mandaron a unos guardias del templo a que lo arrestaran Entonces Jesús dijo Voy a estar con ustedes solamente un poco de tiempo y después regresaré al que me ha enviado Ustedes me buscarán pero no me encontrarán porque no podrán ir a donde yo voy a estar Los judíos comenzaron entonces a preguntarse unos a otros ¿A dónde se va a ir este que no podremos encontrarlo? ¿Acaso va a ir a los judíos que viven dispersos en el extranjero y a enseñar a los paganos? ¿Qué quiere decir eso de que me buscarán pero no me encontrarán porque no podrán ir a donde yo voy a estar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!